Quiero también mandarle un abrazo grande a Sebastián Fouse, mi vecino, también amigo, que la está peleando ahí en terapia intensiva con el tema del COVID. Y a Carlitos Reiteri, también otro amigazo que está mucho más leve, mucho más templado, porque también es personal de salud y él ya está vacunado. Pero al Cholo querido, también un abrazo muy grande, que también están ahí al resguardo con el tema del COVID. Un abrazo para Jorge Alberto Ríos, que también está internado, está peleando en el sanatorio de La Baxada, en el hospital de La Baxada, la está peleando dura, cañi. Así que le mandamos un abrazo desde aquí también. Estos dos en la entrerriana, ¿sí? Bueno, ¿cómo están las camas? No bajan del 83% lo que...